A ver, esta niña, ¿cómo te llamas? Melanie. Melanie nos va a contar la historia de la laguna. Tres leyendas de la laguna. Se las empieza a contar. Es de que había una vez una pastorcita que estaba cuidando a sus vaquitas, pero una vaquita se le desaparecía. Pero cuando la pastora iba a salir a buscar la vaca, la vaca ya había regresado con las personas mojadas. Así pasaron días sucediendo lo mismo, hasta que la pastorcita otra vez espía a la vaca. Pero la vaquita estaba tomando en un charquito de agua, tomando agua. Ella dijo, no es el charquito de agua, mañana me vendré a bañar. Al otro día se fue a bañar. Acupó una jícara, le quitó tuendo como tupper. Pero cuando abrió los ojos, vio que el charquito de agua ya estaba creciendo. Fue como si fuera la laguna. Esta agua viene del pico de Orizaba, viene saliendo de Nogales, Veracruya, subterránea. Esta cabía de cuatro colores, café verde y dulce azul, en las orillas aproximadamente, mide de 40 a 60 metros. En la comunidad, el centro la han encontrado a los 60, 70 y 80 metros. Ahora le cuento la segunda leyenda. La segunda es de que había una niña que estaba cuidando a sus vaquitas, pero una vaquita se le perdió. La encontró en un charquito de agua, y la niña quedó encantada del charquito de agua. Y cada 24 de junio, en la madrugada, se abrió un encanto, a donde hace que los hombres se ahogan. De hecho, a esta laguna, la sirena sale a cantar en la noche para que se lleve a los hombres. De hecho, acá la niña dijo, dijo que la niña se iba a llevar a todos los hombres que se metieran en la noche. Y ahora le cuento la tercera leyenda. La tercera es de que había una vez. Una niña que estaba cuidando a sus vaquitas, pero una vaquita se le desaparecía, pero se le apareció Moctezuma. Moctezuma le dijo a la niña que trajera una niña recién nacida. Su papá de la niña había tenido una niña recién nacida. Fue como la llevaron al charquito de agua, y cuando vieron que estaba creciendo el charquito de agua, fue como se hizo la laguna, y fue como se formó. Y Moctezuma dijo que la niña iba a ser protectora de esta laguna, y cuando se sintiera sola o desprotegida, iba a hogar un hombre, pero cuando cambiara de verde pistache, iba a informarse la sirena, iba a recuperarse muy pronto. ¿Y colorín colorado? Este cuento se ha acabado. Muy bien. Bueno, pues ya oímos las tres leyendas, a lo mejor no oyeron todo, pero esa es la leyenda de este pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? La laguna de Aljofuca, Puebla. La laguna de Aljofuca, Puebla. Y aquí estamos, aquí está Carol, también Luisa, Carol. Y los demás se fueron al baño, por eso no van a salir en el video. Bueno, gracias y bendiciones para los que vean esta historia.